57.2 millones de personas de 15 y más años de edad conforman la población económicamente activa, revela la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi al corte de mayo de este año. Dicha población es mayor en 12 millones respecto a la de mayo de 2020, cuando la población en su mayoría permanecía confinada en sus hogares por la emergencia sanitaria de la COVID-19. De la población económicamente activa, 54.9 millones de personas, 96%, estuvieron ocupadas en el quinto mes de 2021, cifra que se incrementó en 11.6 millones de personas en su comparación anual. A su interior, el subuniverso de personas subocupadas, es decir, que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, representó 71. millones, tasa de 12.9% de la población ocupada y significó un descenso de 5.9 millones de personas frente a mayo del año pasado. En el mes de referencia, la población desocupada se estableció en 2.3 millones de personas e implicó una tasa de 4% de la PEA. Respecto a mayo de 2020, la población desocupada creció en 388.000 personas, mientras que la tasa de desocupación se redujo en .2 puntos porcentuales. Por su parte, el complemento, la población económicamente activa fue de 40.2 millones de personas, cifra inferior en 9.9 millones a la de mayo del año previo. Es decir, se redujo 11.4 millones. Zed Noticias.